Bueno, mientras el equipo se arma... ¿Cómo andás, Ricky? Muy bien, Babi, con muchas noticias. Ay, qué suerte, porque yo no tengo ganas de laburar hoy. ¿Vos, Pablo, cómo andás? Buenísimo, porque si Ricky tiene muchas noticias, yo tampoco laburo, así que feliz. Es lo que quiso toda la vida, quedarse solo y que no vayamos. El show de Ricky. Mariana, ¿qué tenemos los teléfonos? ¿Qué tal? 1150268630, nuestro WhatsApp, para que mandes mensajes, para que escribas graves audio que no excedan los 20 segundos. 1150268630, ahí en nuestro canal de YouTube. Estamos en vivo, saliendo para aquellos que nos quieren, además de escuchar, ver. Valle Checopar, oficial. Yo me gusta porque los políticos aprovechan todas las pelotas para su arco. El tema de la inseguridad no es un problema solo de la justicia que quieren cambiar. El problema de la inseguridad es un problema histórico. Yo voy a contar un poquito más o menos cómo es para que Frederick se entere. Tiene que ver con que cuando uno milita en política, como decíamos recién con humor, se entera de muchas cosas. No hay nada más sucio que la política en la Argentina. Es una mugre, es un montón de gente sin escrúpulos, con un montón de gente con escrúpulos, que creen los ideales. Pero todo el mundo tiene ganas de acomodarse. O sea, la idea es no laburar, sino a ver si se pueden acomodar. Una cosa asquerosa, que yo lo simplifico siempre con la frase esa, cuando Moró me ofreció, cuando ganó Alfonsín, Leopoldo Moró me dijo, ¿qué querés que, para vos qué querés? Y le dije, y el puesto de Alfonsín, porque yo tenía 11 negocios de ropa que después se encargó sistemáticamente de fundirme a Alfonsín con el plan Primavera y el plan Austral. Se encargó de fundirnos a todos, ¿no? Porque si bien Alfonsín fue un estadista, la parte económica de Alfonsín nos fundió a todos. Pero bien, lo peor de la dinastía del ser humano se dedicaba a la política. Todavía resuenan en mis oídos Rabanito, la vieja Berta, Campi, acusado de abusar de su esposa, que eran los punteros del Cabezón García, un capitalista de juego, siempre por izquierda, con Sirio, que terminó muerto en una mesa de póker, de un disparo por no pagar deudas. Era la gente que... Y los Carelli, dos sinvergüenzones viejos que eran mellizos de San Isidro, que son los que criaron a Moró. Con esta runfla de gente se acunó a la familia de Moró. O sea, Moró, Mari Carmen y los chicos. Así llegó Moró a la política y después le tenía que devolver los favores a los sinvergüenzas. Entonces, a los sinvergüenzas los puso a uno como concejal de San Isidro, al Cabezón García, a otro le dio Entel, en esa época que era Merli, a otra, a su secretaria privadísima, Marina, se la llevó con él, a todos lados la llevaba con él, y fue acomodando a los hijos, y fue acomodando a la mujer, y fueron acomodando... Hasta la ley de talles, que estaba perfecta, hizo la mujer, fue por su hija, no fue por el resto de la gente con sobrepeso. Bueno, todo en beneficio propio. Entonces, desde ahí en adelante, vos ves cómo se acunó la casta política de la Argentina, ¿no? Se acunó entre delincuentes, sinvergüenzas, y hoy no nos tiene que asombrar que la policía pare a los autos y no a las motos, que los motochorran en el armado y nadie los pare, que se esté rearmando una banda de secuestradores, donde yo di los nombres, hablé del chileno Rodríguez, que vive en el barrio La Margarita de San Fernando, y el intendente de San Fernando, lejos de averiguar, manda a preguntar, ¿qué le pasa a Bavi que nos pegó al aire? Intendente, no le estoy pegando a usted, le estoy pegando a los delincuentes que ven en falopas en el barrio La Margarita de San Fernando, Radio Reyes. Entonces, si cada vez que vos denunciás la delincuencia, te meten una denuncia, te meten una querella, una calumnia, o mandan a alguno de sus codlatres a pegarte, que son los grupos de tarea, como en Venezuela están los de remera roja, acá están las Donda, la Lewin, y todo, los pañuelos verdes, es muy casual, ¿no? De un lado la remera roja, de otro lado los pañuelos verdes, un color que te identifique, como perseguidor político. Es normal que si vos no podés denunciar a los chorros, porque te pega el intendente, en muchos barrios te dicen, ¿qué querés? Si lo denunciás, después el intendente no te pone el palo de luz de gira, no te hace el asfalto. Es todo un tomidaca, ¿no? Es todo un cambio de favores. ¿Qué querés? Si yo llego a denunciar al que me extorsionó, después vienen y me revientan la casa. Y la policía, ¿qué hace? No, si el comisario sabe quién es. Y no hace nada. Entonces, estamos como estamos, y esto le explico a Maza, a los dos ministros de Provincia de Capital, no hay que atacar la delincuencia, buscarle la quinta pata al gato, y pensar que la delincuencia es culpa de los jueces o culpa de la policía o culpa de los políticos. La delincuencia es culpa de un librito muy chiquito que la tapa era celeste y blanca y que yo la tenía y la leía en primer grado. Vos mirá, mi cabeza de primer grado era superior a la de ustedes en una banca. Que decía una frase que me la quedé para toda la vida. A vos te va a gustar. Es porque... El derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro. La constitución nacional, ¿no? El derecho de... Eso, no hay nada más que hablar. No hay nada más que hablar. Si el derecho de los alemanes terminaba donde empezaba el derecho de los judíos, no hubiese habido un genocidio. Si el derecho de los montoneros terminaba donde empezaba el derecho del pueblo, no había milicos. O sea, Acá se han no respetado, abusado y destruido los derechos. El derecho del otro no existe. Yo toso y escupo del balcón y si alguien pasa... Ah, me importa un carajo. Ninguno respetamos los derechos. Va a cruzar una vieja con un perro. Pero boludo, estoy en verde, que se joda. El bocinazo. Nadie respeta los derechos del otro. Los quieren hacer respetar de una forma simbólica. Hoy me enteré, que después lo va a decir Pablo, que él y nadie le cayó a Real. Yo no voy a catalogar si todavía no está mal. Estoy diciendo que es la persecución a todos los programas. No se salvan ni los propios. Porque el tema es callar a la gente. Y hacer pensar que porque vos defendés un programa de televisión, defiende un sketch mal hecho, están defendiendo los derechos, pero por el otro lado lo están avasallando. Porque toda esa gente cobra de la guita que vos ganaste, la están robando. No se puede hacer un Estado prolijo, con sinvergüenzas, acomodaticios, adenedizos, y con un loteo de cargos donde según quien esté es la condena que va a dar. Ahí está la injusticia. O presionar a un fiscal Moyanito para que lo procese a Bavi porque quiere en el título Bavi procesado y el fiscal le dice a un periodista abogado no, que querés, la querella me está presionando por eso lo tuve que hacer. Ahí está una justicia débil, un sindicato que manda a procesar cuando los procesados son los Moyanos y tendrían que dar explicaciones de las fortunas que manejan y nunca fueron presos, nunca fueron presos, porque tienen el poder de la violencia. Entonces, realmente, quería hablar de esta palabra tan simple, pero tan profunda, como es mi derecho termina donde comienza el del otro. pero acá parece ser que cuando ganan algunos, y no voy a hablar, fíjate vos, de Macri, porque si algo tuvo Macri dentro de la ineptitud de su gobierno fue el permitir los derechos de todos. Yo creo que esos derechos hoy se embanderan en la calle cada vez que se va a tomar Vicentino o alguna cosa de esas y la gente sale emocionada a la calle a pelear por sus derechos. Recobramos la calle y eso es lo que les fastidia. Y recobramos la posibilidad de pelear por los derechos. Pero como no entienden de derechos, porque son autoritarios y fascistas, enseguida titulan los rompecuarentena, porque no entienden cuáles son los derechos del pueblo, de peticionar, el pueblo quiere saber de qué se trata. Entonces, cuando ven muchos pueblos reunidos, sacan un decreto trucho donde dice si se juntan más de cinco, van presos seis. Esto es lo que está sucediendo con los grupos de tarea perseguidores del periodismo y aunque yo no soporto a Jorge Real, me solidarizo porque me pasó a mí, le pasa a Real, mañana le va a pasar a Feynman, traspasado a la nata, que ya le pasa la nata todos los días y todos los días va a pasar esto de perseguir al periodismo. Y a lo mejor a Real lo ponen como un emblema que, viste, que a él también le damos para que crean que todo es parejo. La idea es no tener una televisión o una radio perseguido por Donda o perseguido por Lewin. La idea es tener una televisión o una radio donde opine con el control remoto del ciudadano como en los países libres, donde en el control remoto está el derecho del ciudadano de mirar lo que se le canta el culo. Y si algún ciudadano se siente ofendido denuncia como ciudadano. Pero denuncia en Comodoro Pi, no a Lewin. Porque así le estás haciendo perder los derechos a los jueces y está pasando los derechos a manos de los funcionarios. O sea que el funcionario puede determinar lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién les dio ese derecho? Por eso es complicado y esto sería para darlo en una clase de universidad. Pero me parece que no les conviene a nadie dar una clase de universidad con esto porque sería avispar a dos generaciones de pibes a los que le han limado la cabeza haciendo creer que los derechos son del Estado que gobierna y no del pueblo que banca. Por eso es tan chiquita la palabra y vuelvo porque la voy a reiterar varias veces tu derecho termina donde comienza el mío y nos hemos acostumbrado primero a que nos corten la 9 de julio segundo a que nos rompa la plaza que es nuestra tercero a que tiren toneladas de piedra cuarto a que te maten con una impunidad total entren por una puerta y salgan por la otra ahí vamos el tema de entrar por una puerta y salir por la otra tiene que ver con la justicia pero tiene que ver con el diputado que llama para que lo larguen el entrar por una puerta y salir por la otra tiene que ver con los jueces pero tengo pilas de fiscales honestos que me dicen estoy a meter chorros en cana y que al otro día los largue un juez amigo del poder entonces realmente y si querés lo podemos multiplicar por 120 mil millones y es lo que pasa con los Kirchner con todas las pruebas para llevarlos a juicio no hay ninguno preso es más con todas las pruebas y los juicios los que estaban presos salieron en libertad entonces esta es la mejor demostración que el tema el problema no es de la justicia porque Vudú tiene un doble conforme y está en su casa de Elía se le curó el coronavirus y está en su casa esta es la mejor demostración que estamos con un gobierno sin justicia y cuando un gobierno no tiene justicia como este cuando un gobierno es mentiroso como este cuando un gobierno Frederick dice una cosa y salen tres a tratar de cambiarla y no lo que quiso decir y cuando un gobierno y sus jueces y fiscales no se manejan por justicia o por código civil o penal y se manejan por supuestos como por ejemplo yo supongo que Bavi dijo de las azafatas no buscame a donde está el delito de lo que dijo Bavi y te puedo asegurar que te lo gano de punta a punta por eso mismo estamos gobernados en este momento por un gobierno autoritario no hay justicia pero no es que la justicia tiene la culpa de los chorros no hay justicia porque la justicia estuvo años subordinada a Cristina Kirchner el caso Jarví es emblemático porque la justicia la hace Canal K y condena a Canal K y difama a Canal K Víctor Hugo Morales es la Corte Suprema de Justicia y el Gato Silvete es el fiscal de la Nación y Pablo Dugan es el segundo tercero cuarto o quinto el que escribe la ley entonces realmente cuando se le está perdonando deudas a infractores y a vos como ciudadano te hacen tener dos computadoras y tenés un empleado una en tu casa y otra en la empresa y a otros se le perdonan millones de dólares a la FEP y se le hace pagar en cómoda cuesta y como puedan cuando quieran porque conviene tener un multimedia puesto al servicio de hacer callar a los periodistas estamos con un país que nos está llevando por delante que nos están atropellando que se están quedando con nuestras libertades individuales y todavía no entendimos que nuestro derecho termina donde comienza el del otro pero que tenemos un derecho y que el otro también tiene un derecho pero que hay un punto límite de esos dos derechos que son las rejas de la casa de gobierno y hay que escuchar de los dos lados si no sos autoritario Pablo ¿qué tenemos? Bueno entonces vamos con ese tema que vos estabas hablando para mí es una de las sesiones más divertidas que tiene el programa de Regal y Rodrigo Lucic le inyectó buena onda a un programa que está cumpliendo 20 años que son los escandalones son 5 temas de la vida cotidiana del mundo del espectáculo no hay muchas noticias algo que vos lo sabés muy bien además lo que no hay es humor no hay humor en la Argentina porque cuando se es humor te castigan sí entonces está dividido por 5 temas del día y a veces no hay noticias entonces elige el recurso de no te digo refritar pero buscar cosas de las redes y la sección dentro de los escandalones son famosos que fueron convirtiéndose en viejos te doy un ejemplo o tengo miedo que nos caiga el dinadí no, no, no dame un ejemplo bueno no sé te doy un ejemplo si lo ves a Guillermo Coppola hoy lo ves que envejeció a Paul McCartney por decirte una más y cuál dice por eso o la Mona Jiménez se está pareciendo más a Rosana la cantante sí bueno y es una parte de humor y eso bueno el dinadí por esa sección que se llama los escandalones fueron denunciados Jorge Real como conductor del programa Rodrigo Lucic como protagonista de esa sección y el canal por emitirlo bueno yo no voy a entrar porque no lo vi nunca pero realmente muchachos pegarle al humor porque está hecho sin maldad pegarle al humor así me parece una locura no entender los chites que ustedes no entiendan los chites con doble sentido o los chites no sé hagan lo que quieran péguenle a Real a mí hagan lo que quieran pero si van a robarnos también la risa o sea no les alcanza con la guita también nos van a robar el humor bueno hagan lo que quieran qué querías decirme de lo de Dietrich yo te voy a explicar no no al respecto mira la noticia viene por otro lado viene por el procesamiento de Arribas y Mazdalani por el tema de la causa la causa de espionaje y demás que Juan Pablo Auge los embargó y tiene debido a la salida del país por supuesto que la defensa de Mazdalani lo que adujo fue que hubo algunas decisiones que se tomaron del lado de la inteligencia que fueron ordenadas incluso por el juez Federico Villena en su momento que fue el primero que tuvo esta causa o sea que por supuesto que la largó pero era para prevenir los atentados en el G20 en el G20 hubo todo todo un trabajo previo de inteligencia para la seguridad del evento obvio los mayores los mayores jefes de estado del mundo iban a estar acá obviamente que había que hacer un trabajo de inteligencia y esto cuál es la estrategia la estrategia del kirchnerismo yo tengo datos incluso de algunos que están cercanos al poder oficialista de turno fíjense si pueden sacar la lilita que arriba por favor si puede salir al aire ojalá ok y cuál era la estrategia apenas ganaron las elecciones el kirchnerismo tenía apuntado tanto a a la AFI a Mazdalani y a Rivas como a Dietrich también ¿por qué? a Mazdalani como para poder emparejar la función que hizo Parrilli que si está también con causas al respecto al respecto de espionaje como Nilda Garret ¿te acordás con el proyecto X que también tenía espionaje? por supuesto perdón perdón emparejar todo voy a contar una historia cuando a mí me pasó la desgracia en casa Nilda Garret mandó a procesarme y quería meterme presa presionando a la justicia para que me metan presa mira bueno no se acuerdan los derechos humanos de esas cuestiones no se acuerdan incluso habría que investigarla por el submarino y que hay muchas explicaciones que nunca dio bueno y en ese tema y con el tema de las de las imputaciones que le hicieron tanto a Javier Iguazel como a Guillo Dietrich estaban apuntados del primer día que ganaron ¿por qué? porque lo que hizo tanto Iguazel con Guillo Dietrich con rompió con el club de la obra pública antes ¿te acordás? que en la época como dicen en los cuadernos en la investigación de los cuadernos eran tres los que ofertaban porque había un club que decía bueno hoy ofertas vos vos y vos y la ganas vos mañana él y pasó tal cual bueno esto con con la gestión de Dietrich y con Iguazel ofertaban 10, 15, 20, 30 personas y bajaron en promedio un 30 un 40% el valor de obras públicas bajó el promedio eso dejó expuesta toda la corrupción te lo quisieron igualar con Josecito López que revolveaba los bolsos o con yo te pregunto o con debido o sea el tema es una estrategia del poder para igualar que son todos iguales yo lo dije y lo voy a repetir y no tiene que causar estupor porque sería el comienzo de la limpieza ojalá que vaya preso Peña y Dietrich pero que vaya presa Cristina si no va a suceder o sea porque apuran apuran causas con pruebas truchas para un lado y te duermen otras a un periodista le hace una causa a la semana tiene que estar declarando si esto no declara nunca y pero porque te pensás que quieren hacer la reforma judicial ojalá vaya preso Dietrich y vaya preso este otro hombre y ojalá también vaya se investigue el operativo Puf Puf no va a pasar y vuelvan a prisión los que pagaron para salir y pagaron el operativo Puf Puf ojalá que vayan Dietrich porque entonces si Dietrich y el otro y Guazel Javier Guazel y Guazel van presos también van a ir presos los que hace 10 años que tienen condena y no van y por ahí vuelven a prisión debido y hacemos justicia Belía pero no van pero por eso te digo yo me juego a decir pero Dios quiera pero después que lo metan en cana y Cristina siga puteando y defendiéndose este vas a ver como hay justicia para un solo lado y ahí te vas a dar cuenta de lo que yo puteo es que hay justicia para un solo lado fíjate que lo critica al presidente a Stornelli porque dice que tiene un procesamiento un trucho como se puede ver que es trucho y la tiene a su vicepresidente que tiene un montón de procesamiento y es vicepresidente y es vicepresidente de la nación claro o sea hay parcialidad después vamos a hablar del tema de la reforma judicial encima ellos saben con que hacen política con los títulos procesan a Dietrich ellos que procesan a Bavi prohíben a Real ellos le están poniendo títulos que tienen que ver con Venezuela son prohibiciones muchachos todo esto es prohibición falta Diosdado Cabello haciendo el prime time de las 10 de la noche con el mazo dando con el mazo dando esto es así bueno la gente no lo entiende ¿qué tenemos Pablo? bueno Andy Kurnasov ya está apto para volver a trabajar pero está con algunas no sé si temores o dudas a volver a enfrentar más allá del protocolo volver al lugar donde te contagiaste o pudiste haber contagiado o uno nunca sabe cuando se agarra el coronavirus pero bueno creo que también es un tema ese volver a la rutina después del coronavirus debe costar el EFE no te digo que lo apura tendría si nos fijamos en la parte del negocio que es el rating tendría que apurarlo porque le está dando una ventaja muy grande al 13 y a Juanita sábado a sábado pero bueno en teoría sería no este sábado sino el otro el sábado 14 pero bueno está ahí viendo para vos tendría que tomar un tiempo podría ir volver ¿cómo ves eso de la gente de volver a la rutina post una enfermedad quiero decir una cosa acá dice que hay interferencia en olivos y todo también en flores zona oeste también pero nos interfiere porque está arreglando el transmisor si es lo mismo de ayer si no si 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 está arreglando los transmisores que se quede tranquilo la gente que ya ya vuelve la radio con más poder con mejor escuchar bueno con más potencia si no más potencia no mejor nivel de audiencia de escucha calidad ok calidad bueno que pienso que haga lo que quiera que haga lo que quiera cada uno hace lo que quiere yo cada vez que me pasó algo volví enseguida no por necesidad no porque creo que el público te espera esto la gente está del otro lado esperándote pero no sé si la tele es lo mismo en la radio es más estás en tu casa sos uno más de las familias en toda la mesa la tele qué sé yo no sé que haga lo que quiera tampoco si la tele es un negocio por eso yo cuando digo Telefe lo necesita porque la verdad que muy bien por bonita no es que también gana por porque no esté Andy hay menos no me importa la verdad que no me importa la verdad que que haga lo que quiera es una cuestión privada si él quiere volver vuelve si no quiere volver no vuelve no es un tema que de estado realmente me preocupa más lo de Real que lo de Andy porque que que censuren a un skate de humor es mucho peor porque Andy vuelve o no vuelve o a Juanita pero a Juanita también la castigaron varias veces por el programa y no no me gusta que haya un comité de censura y hay un comité de censura a mí me me gusta esa sección como también me gustaban los parecidos de TBR pero está bien no importa es lo mismo pero no importa no estoy discutiendo el programa nadie tiene derecho a meterse en el programa del otro y si no que el que se siente ofendido Coppola va como Oropi y hace una querella calumnia o una demanda que sé yo algo pero no tiene por qué haber un comité y hay un comité de censura formado y tiene que tener los nombres y es más tenés el ejemplo donde el fiscal Delgado sobreselló a Donda igual le metí ahora le metí la contrademanda por decir a Babi hay que desaparecerlo es una barbaridad y eso es lo que ellos quieren empezaron con las actrices el colectivo de actrices que parecía la SS cuando venían todas vestidas iguales algunas que se quisieron meter por la puerta de atrás para ser actriz también y denunciaban para querer ser una más del grupo y la echaron el grupo de las elegidas hoy por hoy todo le cae mal si sos enemigo ahora Babi yo me pregunto yo soy un desconocedor del tema no entiendo nada al respecto pero qué opinarán los que trabajan del humor los que hacen stand up al respecto de esto no hay humor pero hay varios profesionales pero no hay programas de humor hoy no se riega nadie en la tele hoy Estado Política y hablando bien hoy nadie se riega por eso andamos deprimidos por eso si hubiese estado del medio estaba preso si hubiese estado Franchella con eso de los vecinos estaba preso ¿entendés? porque no tienen humor es gente sin humor es gente de cara de orto todo el día cara de culo es gente sin humor y a medida que va pasando el tiempo y ven que los plazos se les acortan menos humor tiene la cara de odio que tiene la señora y lo vimos con la senadora de Tucumán la cara de odio y los insultos a los propios te demuestra que hay gente asustada y sin humor y vos con un país asustado no podés hacer nada y este país está asustado eso no está bueno primero te asustaron con el coronavirus se termina el coronavirus y viene la censura y si vos te quejas vas preso entonces esto es lo que están logrando y la gente callada la boca y con los brazos bajos Ricardo si no no yo sigo sigo con este tema un solo detalle vos recordás la parodia que hizo Verónica Linias sobre Lilita Carrió pero eso también no es pero le dijeron sucia gorda sucia pero la parodia ella la parodiaba a Carrió una fuerza de respeto si pero ahí no se quejó nadie no no porque Verónica Linias es de ellos es de ellos alcahueta de ellos pero esto con Nicol ahora bueno o sea yo no lo entiendo eso porque lo regulan objetivamente si es que les gusta tanto regular o porque no dejan libre al respecto de estas profesiones como tiene que ser y que cada uno elija porque estamos en Venezuela es un problema ese bueno ¿de Canosa de ayer te enteraste? no tomo clorofilio de sodio al aire y porque dice que limpia el coronavirus el cloridato cloridato de sodio nosotros somos yo la quiero mucho vivir somos capaces de cualquier cosa por un punto de raíz ¿qué dice la gente Mariana? hola Bavi espectacular como siempre acá en Tucumán hay muchísima gente que está con vos no aflojes no estás solo Carlos de San Miguel de Tucumán ya que estamos porque no apuna la causa a ver si es culpable o inocente el ex gobernador de Tucumán con el tema de la sobrina José Alperovich sí a ver dónde nos movemos un poco muy buenos días Bavi buenos días equipo de Rivadavia gracias por tanta información y por estar junto al pueblo también los felicito por ese granito de humor con el pase que hacen con Feynman son geniales gracias por tanto Víctor de Luján pero un poquito Ángel Ranoi Lali mi primo hermano cardiólogo muy famoso me mandó esto no lo escuchen pero voy a ver de qué se trata hola buen día un pedido para Telecom Personal que recoyan las colonias rurales el Sanjón la Tambora la Matanza y demás colonias vecinas esto es al norte de Quitilipi en la provincia del Chaco por favor y que doten de señales de comunicaciones a todas esas colonias ya que estamos incomunicados esto me lo mandó mi primo que se lo mandaron del Chaco de Formosa que están lejos de la mano del hombre Quitilipi está en el pleno corazón de la provincia están incomunicados mucha población toba originaria bueno pero parece que no son argentinos Capitanich Capitanich Coqui bueno sí hola equipo desde la República Separatista de Valeria del Mar abrazo enorme Roberto gambeteando el COVID dice hola buen día saludos desde Villa María Córdoba estamos trabajando Romina Paulino y Tota hola babi equipo qué opinan de la trágica muerte del joven de 34 años capitán de la fuerza aérea de Villa Mercedes nada que se cayó con el avión un accidente y se falla en la aeronave lo obligaron a a gestarse no sé no soy perito hola babi desde San Pedro Buenos Aires te escuchamos todos los días lástima que hay mucha interferencia Ernesto y Gladys sí qué pasa Silvina con eso de la interferencia lo van a solucionar averiguar a ver sigan llegando mensajes si su mirada se puede bajar necesitamos darle una explicación a la gente qué está pasando con la interferencia hola babi desde hace un par de meses te escucho diariamente tengo una pyme en Córdoba y estoy acuarentenado por mí bueno llegan más a ver hola babi te escucho siempre te mando saludos desde San Juan Pepe Rodríguez bueno vamos Riverdo sí sabés que hubo una durísima crítica de Mario Pergolini a la recientemente ley de teletrabajo que se promulgó en el Congreso realmente toda la comunidad empresaria está con el grito en el cielo al respecto porque se hizo no para el mundo privado sino para el mundo estatal para seguir seguir insuflando de recursos a estos gastos que erosionan que fue lo que dijo Pergolini quiero felicitar a todos los tarados del Congreso que hicieron una ley de teletrabajo que escupió y orinó el sistema una persona que podría haber tenido dos tres trabajos cortos sencillos con nuevas metodologías de trabajo lo llevamos a como teníamos las metodologías en los 60 en los 70 que todavía no ha cambiado ¿a quién van a contratar gente de esta forma? esto lo dice yo quiero felicitar a Pergolini por haberle hecho campaña a Alberto y haber votado por Alberto para sacarlo a Macri de boca también te felicito Mario estuvieron bárbaros apoyar a Alberto ahora fúmensele ustedes bueno ahora se queja porque cada vez hacen más cosas para que no se dé trabajo ¿sabes qué? uno de los detalles te cuento de esta ley de teletrabajo es que quien decida como empleado hacer teletrabajo en su casa por supuesto porque es teletrabajo tiene que tener por las dudas si quiere volver a la empresa un espacio físico con computadora lo triste Pergolini es que es el presidente que pusieron ustedes y yo no voté lo votaron ustedes y ¿sabes lo que veo Pergolini? que los primeros que putean son ustedes que son los que le hicieron ¿qué se pensaron? que le iban a repartir paquete de plata que les iban a dar todas las... no hay más plata hicieron del cahuete al pedo realmente jodanse lamentablemente me jodo yo que no lo voté pero jodanse ustedes son todos los que apoyaron a este gobierno ahora no se quejen fúmensela bueno se van a seguir quejando más cuando se vayan más empresas todavía al Uruguay los que tienen guita se van a Uruguay andá Pergolini andá hacerle campaña a Alberto hacerlo mierda Macri hagan mierda todo está perfecto ahora tiene el presidente que querían la vicepresidenta que querían el senado y el diputado que querían está bárbaro esto es de ustedes muchachos el logro es de ustedes no es nuestro todo lo que está pasando el logro de todos los alcahuetes genuflexos que apoyaron a Cristina Alberto está bárbaro me corro un minuto de periodista de espectáculos y no como un pibe de 36 años que estoy esperando poder ir con mis amigos a tomar una cerveza pibe ya tiene los huevos que parecen los tortugas yo ayer estaba viendo Zapi no sé pensé que era en otro país lo de Recoleta impresionante viste la cantidad de gente ubicás enfrente al cementerio de Recoleta que hay un bar al lado del otro ahora ahí al lado de la biela y todo eso hay toda la movida impresionante la cantidad de gente ayer en la cervecería todo a la calle entonces se te ve mucho más y la policía tebia ¿sabés qué pasa? que no hay a ver vos para hacer música tenés 40 músicos y un director todos tocan por partitura el director hace los arreglos y todos tocan en el momento exacto el instrumento si cada uno toca por su lado y el director está mirando para otro lado y le dice che suena todo como el culo sí pero no me importa a mí eso me importa el coronavirus pero el trombón suena por un lado la flauta por el otro sí pero a mí eso la verdad que no me importa me importa el coronavirus hay un momento que vas a escuchar un ruido espantoso y vas a ver que todo es un desastre y suena como el culo porque estaba el director mirando para otro lado y cada uno hacía lo que quería esto pasa en la Argentina de hoy realmente si analizamos profundamente cuando aplauden a un ministro de economía que no tiene plan económico porque negoció una cosa que dentro de lo que debemos es nada es estirar la deuda para adelante y seguir pagando intereses una negociación pedorra al lado de la deuda que tenemos cuando se están echando la culpa ves que se afanó la guita o que falta si fue Macri si fue Cristina cuando vos tenés un presidente y decís a mí la verdad que la plata no me importa me importa la vida y muere gente todos los días tan saturado acá me escribió una señora que fue al hospital de San Isidro y yo dije a ver a Negro Pereira dice pero habló para hacer su hisopado hacéselo la mujer estuvo dos días con fiebre en cama y labura una peluquería pero urgente hacerle el hisopado que es Negro Pereira hacerle urgente el hisopado es riesgo pasaron 20 personas por la peluquería entonces cuando cada uno hace un coronavirus a gusto hay uno que tiene un cafecito y van 8 a tomar café hay otro que tiene una peluquería y van 5 a atenderse hay otro que tiene una gomería y van 4 por ejemplo la gomería hay 30 tipos esperando para que le cambien la goma le den aire entonces cada uno hace un coronavirus a pedido cada uno lo maneja es como la religión si tengo un Dios hasta acá pero no hasta acá Dios esto no lo prohíbe lo puedo hacer igual porque me la tomo entonces realmente hagan este es un país no se dan cuenta no estamos gobernados con todo respeto al presidente no estamos gobernados escúchame cuando la ministra esta chica Sabina Frederick Sabina Frederick con todo respeto digo porque no es la peluquería difícil dice una cosa y sale más a desmentirla cuando Bernie se pelea y ella le dice saca el arma ahora y Bernie cuando se putean todos con todos ustedes se creen que eso es un gobierno es un nido un nido de cuervos que se están sacando dos ojos entre todos y en el medio un irresponsable que dice máximo 20-23 pensando que la Argentina va a durar hasta el 20-23 pensó un optimista Máximo Mayra Mendoza si Máximo Mayra Mendoza una locura claro una locura Quilmes que es un foco de choreo coronavirus es un desastre es el infierno por eso le digo si esto es una mierda si ustedes quieren seguir viviendo la mierda sigan viviendo la mierda a mi la verdad que la mierda no me gusta ayer me llamó el negro oro yo lo dije en la tele y después me llamó el negro me dice Máximo que dijiste que me está llamando todo el mundo le digo bueno era para saber si me ven el negro me llamó llorando ayer la tarde llorisqueando como un hombre que tiene que dejar su país y se va a Uruguay me dijo no aguanto más Máximo no aguanto más la Argentina como está y después me encontré con el dueño de la Dorita la Dorita y la Pescadorita que está en Bulnes la mejor parrilla de Palermo va a ver 5 meses que estoy cerrado estoy fundido voy a poner una parrilla a la puerta el fin de semana y voy a hacer paella en frente en la Pescadorita y va a pasar la gente a comprar paella y se la lleva en un tupper un empresario de dos negocios en Palermo enorme de años tienen la mejor carne el mejor choripán la mejor paella siempre lleno siempre lleno tanto ahí Bulnes también sí pero ahora están fundidos porque quién aguanta 4 meses 40 empleados familias sin laburo pero Alberto parece que no le importa pero eso no es un tema que me importa me importa el coronavirus pero todas esas familias se cagan de hambre se mueren de hambre qué coronavirus ya pasó el verso del coronavirus el coronavirus está matando a mucha gente porque Quine González García en su ineptitud paró primero dijo es una gripecita y el otro dijo paremos todos con un cagazo atroz de una falta de cintura terrible 4 meses al pedo y cuando había que empezar la cuarentena dura más cuarentena pena de muerte al que salga lo metemos preso están locos ustedes hicieron todo como el orto y reconozcan que hicieron todo como el orto que están haciendo todo como el orto fundieron en 4 meses todo lo que quedaba en pie del país bombardearon todo y ahora no saben para dónde arrancar y arrancan ¿sabes qué? con la persecución sistemática la mandan a su alcahuete viste prohibamos a Real prohibamos a Babi ¿quién habló? allá prohibilo ¿quién habló? allá prohibilo anda Le Guin anda entonces realmente pueden tapar una boca dos tres cuatro pero no se olviden que todos nosotros no podemos ir a Uruguay y tenemos internet y podemos hacer radio desde Uruguay todos nosotros podemos seguir hablando y ¿sabes una cosa? el que quiera hablar va a seguir hablando y no lo van a parar con nada porque ustedes tienen tres años y medio y nosotros tenemos el resto de la vida Mariana ¿qué dice la gente? estoy esperando a ver que me manden mensajes ¿ah? ¿pueden mandarle mensajes? sí sí quiero averiguar ¿qué pasa con que nos interfieren? con la tormenta decía Silvi que le dijeron de arriba que por la tormenta hay interferencia bueno muy bien ¿qué pasó con Google ahora? te voy a contar una declaración chicos hay lugares que no se escuchan dicen que por la tormenta según dicen eso algunos días que pasa que nos están interfiriendo justo de doce a dos de la tarde tenemos tormentas programadas habría que ir al ENACOM o hacer una denuncia para ver dónde nos interfieren sí sí te voy a leer sí ah ya tenemos informativo nos la das después en la época de Daniel Haddad salíamos con los autos a escuchar cuál era la zona y había FM que estaban puestas pisando la señal y haciendo todo este tipo de cosas Pablo ¿qué tenemos? además del beso en la nunca ay pobre está masticando está masticando es tremenda tremenda esa marca para que lo salvo yo tengo algunos mensajes interesante que trague Pablito ayer se entregaron los premios FUN TV me va a decir a mí que me importa es noticia porque fue la primera transmisión digamos o la primera entrega de premios vía streaming yo iba a comer los sanguchitos los canapés todos los años a los FUN TV y ayer lo tuve que ver en pijama con un yogur en mi cama me cambiaron a fiesta yo soy eventero viejo vos me conociste así con el traje más grande que mi cuerpo iba a todos los eventos así que a través de Infobae con Nicolás Magaldi se entregaron los FUN TV bueno ganaron un montón de colegas amigos como Infobae que tiene que ver lo transmitió Infobae porque nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a que los premios sean vía streaming no ser presenciales salvo la locura de Majul que quieras en Majul perdón Ventura me equivoqué de Luis en el obelisco lo Martín Fierro pero quedó una locura todos los días leo Infobae porque lo único que me informa de verdad al minuto es barro Infobae y tengo una desgracia que Infobae es de mi amigo Daniel Haddad por eso no puedo decir todos los días que es bárbaro porque van a pensar que es un chivo pero todo lo que un periodista quiere saber va a Infobae básicamente bueno así que bueno salió bien era grabado obviamente con la conducción de Nicolás Magaldi pero bueno ayer se marcó un precedente una entrega de premios a nivel local y a local me refiero a nivel en Argentina y en el interior del país donde diferentes productores y eso ya lo único los que ganaron ya sabían que iban a ganar porque grabaron previamente el agradecimiento ¿no? porque al no ser presencial no se puede subir al escenario agradecer y todo eso así que como primera prueba de fuego bien la salida Nicolás Magaldi siempre está muy arriba tenía que haber estado o sea estoy muy nervioso ¿por qué vas a estar nervioso? ¿estás nervioso? ¿por qué? no, pero le pone esa cosa bueno ¿qué más? te voy a leer una declaración Bavi escuchen bien como saben el 17 de mayo Google publicó información falsa y ofensiva contra mi persona provocando un daño que debe ser reparado cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas su circulación no tiene límites no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera ser incalculable ¿a quién dice? esto lo dice Cristina Fernández de Kirchner a Google que le inició una demanda porque cuando uno busca Cristina Fernández de Kirchner lo primero que aparece es ladrona de la Argentina entre comillas entonces se ofendió y le inició una demanda judicial es porque la gente lo dice no, no ¿en qué lo pone Google? en el buscador de Google vos pones Cristina Fernández de Kirchner lo primero que aparece es ladrona de la Argentina pero ¿quién lo pone Google? Google pero es un motor automático es un programa Google es el buscador más importante del mundo claro entiendo pero digo ¿pero por qué Google? voy a hablar claro sí yo la detesto sí pero no está bien que una empresa como Google ponga de una expresidenta mundial sí no lo pone Google no lo pone Google es la noticia que más que más es lo primero que te aparece cuando googleás Cristina Fernández de Kirchner claro es automático no es que Google lo elige es automático es la elección de la gente se elige es una máquina que elige aleatoriamente pero ¿qué le va a decir una demanda? no puede decir por eso no lo estamos comentando pero la empresa tendría que tener un límite claro yo creo que un día tendría que regular esas cosas yo creo que un día tendría que haber límite en la pedofilia filtro un límite en la difamación y tiene razón Cristina en esto porque somos todos víctimas de Google ¿entendés? y le tienen que tener más miedo a las redes que a la justicia porque vos ponés cualquier cosa en Google y hacés mierda a una persona es más peligroso que una bala dice que lo que gane de esta demanda ya da descontado que la va a ganar lo va a donar al hospital de niños de La Plata y me parece bien que marque un precedente jurídico para que nos defendamos todos porque no es posible que se maneje con tanta impunidad yo a veces escucho en los medios que dicen y lo digo y mira vos te estoy hablando de mi archienemiga que Cristina pero en esta tiene razón porque no pueden ser los medios los que manejan el pensamiento popular ¿entendés? entonces te mandan una face news a mí me mandan todos los días face news y vos por ahí la crees bien hecha bien armada y a ver no digo que pongan una face news sobre lo que dijo la mujereta que era una sensación de inseguridad o una chatada pero sobre el honor de la gente cuando se habla de la dignidad y el honor de la gente yo puedo decir que De Vido es un chorro porque lo dice la justicia pero no hubo un titular igual ya hubo un precedente en mi gremio para decirlo de alguna manera Paula Crum Silvina Luna Julieta Brandi le ganaron juicios a Yahoo y a Google porque por la aparición de fotos eróticas y ahora el presidente el presidente le está haciendo juicio a un difamador oficial de La Plata de la agencia Nova un juicio que ahora va varios tiene muchos juicios otro día me encontré con el intendente de La Plata ¿cómo se llama? que fue Garro Garro gran tipo gran pibe gran pibe Julio Garro y la mujer fue ofensivo contra la pareja del presidente claro una barbaridad lo que hizo ese hijo de puta con la pareja ese mismo publicó que yo le había pegado los tiros en el asalto a mi hijo o sea además es un degenerado mental hace opereta si hace opereta berreta pero además difama con una impunidad entonces ahora se está comiendo todos los juicios juntos ya le encontró a la vizcachera donde vive entonces realmente no puede un tarado de esto desde el anonimato difamar a la mujer del presidente como la difamó o difamar otro tipo a la presenta por Google yo no tengo mirá yo no tengo ni Whatsapp perdón tengo Whatsapp pero tengo nada más que a mis amigos no tengo Google no tengo Twitter no tengo Facebook esto lo aviso porque muchos dicen te escribo y no me contestás lo maneja la producción es que no te voy a contestar jamás porque yo no lo manejo ni lo leo ni me entero lo maneja la producción porque hay que tenerlo acá no creo me han dicho vos te podés llenar de guita haciendo una página y que la gente entre no me interesa esa plata lo que tengo que decir lo tengo que decir con la cara con el cuerpo y con el número de documento que es 10 56 26 34 y hacerme cargo cualquiera es macho llamándose papá pitufo cualquiera es macho llamándose Diolinda Testa pero lo importante es poner el nombre ser creíble entonces vos tenés una usina de mierda que es Google que es Facebook que es todas estas cosas Facebook el tema es cuando se enmascaran cuando no dan su nombre y apellido completo no 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 pero igual porque hay gente que es una simple señora que está en la casa un simple señor que está en su casa que en el odio pone cosas que no puede llegar a juntar que fue la mira mi primo eh si son los famosos odiadores los haters gracias Lali querido mi primo que se dedican a eso se dedican a eso si si los haters los odiadores esos son los odiadores que ha inventado también Cristina o sea el boomerang le está volviendo sabes que hay todo un negocio de odiadores está bien pero no me gusta a mi no me gusta nada que tenga que ver con la computadora a mi me gusta la certeza si lo que vos decís pone la cara ahora si viste si me dijo que me esto es como cuando un tipo sale con una mujer y cuando la mujer lo deja publica la foto o viceversa entonces realmente es destruir el honor de por vida de una persona para que gane guita a Pepe Google ahora que bueno que bueno lo que dijiste Babi porque sientan precedente muy importante estos sientan precedente hay que apoyar a Cristina exacto porque no va a haber la misma por lo menos la misma impunidad de todo para la gente que lo hace de los haters de los odiadores no va a ser lo mismo ha tenido muchos juicios Google por ejemplo con actrices famosas que en otras latitudes del globo han promocionado páginas porno con fotos de estas actrices yo te conté lo que me hizo a mí me lo dijeron en el congreso ni la agarré cuando era diputada pusieron en un diario tengo toda la causa pusieron en un diario zonal el pasquín de la plata si usted no es negro ni es puto ni es no me acuerdo que otra cosa venga a hacer un programa es judío venga a hacer un programa en mi radio desde ahí viene jodiendo Garré y toda la cría venga a hacer un programa en mi radio va bien Checopar y me nombró un ciudadano en el congreso sin preguntármelo Guzmán que era Cartanía creo que era Cartanía sin preguntarme usted lo hizo o sea yo publico Marianita anima tu fiestita con final feliz le pongo el número de Mariana todo el mundo la empieza a llamar la hago mierda y vengo acá y digo mire lo que puso Mariana y es mentira y te difamo bueno tiene la escuela con la diferencia con la diferencia que la enganchamos porque antes para poner un aviso tenías que poner un nombre claro documento entonces enganchamos ahora engancharon al que hicieron esa publicación me parece que fue Nilda Garré que lo hizo o que lo mandó a hacer lo mandó a hacer entonces tiene la escuela tiene la escuela del perro saben hacer operaciones inteligencias exactamente son esas la operación de inteligencia y vamos a explicársela como se hace a la gente es esto que están haciendo por ejemplo en Canal K bajar la línea todo el día ponerse de acuerdo y darle todo el día al mismo tema que como hace la policía berreta que te tira 100 gramos de cocaína y te allana estos te difaman te sacan una fake news y sobre eso trabajan todo el día entonces se llama operaciones de inteligencia es como que yo mañana ponga se encontraron 10 mil millones de los que se robó Cristina Kirchner en el sur hasta que se descubre si es verdad o mentira la hiciste mierda entonces por eso la justicia tiene que juzgarla urgente y saber si es culpable o inocente además para ver si tenemos que pedirle disculpas o condenarla pero está muy mal que hagan esto en Google en Internet en todas estas cosas porque nos difama a todos esto es como la censura real porque es un conato de censura manarte a hacer un curso es y a mí y a todos a la nata a todos a Leuco a Lauquito a la nata acordate que la denuncia le hicieron una denuncia porque hizo una mención una ministro que ahora está con antes estaba con anteojos y ahora no claro ese comentario censuran la palabra entonces este bueno esto es lo que nos está viniendo después va a ser una internet nada más que para ellos si sabés que de hecho acuérdense que Infobae no entra en Venezuela si lo tienen prohibido lo tienen prohibido prohibido en Venezuela el portal hay un portal Infobae nada más estamos hablando de noticias no no internacional pero no entra en Venezuela está prohibido que lo lean después Frederick hizo el espionaje de cibernético el ciberpatrullaje patrullaje y ahora empezamos con esto tampoco sé si esto es el comienzo ahora pero ¿qué confianza podés tener en un ciberpatrullaje anunciado por este gobierno que ya le conocemos ya es como que si ves una vienes escuchando la tenés a Anil la agarré que estaba con ese con ese de Operación X ¿qué confianza le podés tener? o a Parrilli que también hacía que tiene denuncias que hacía escuchas que no eran legales ¿qué confianza le podés tener cuando te plantean un ciberpatrullaje para el cuidado de la sociedad? a mí me genera por supuesto que desconfianza ¿no? ¿sabés que tenemos novedades al respecto del proyecto de reforma de la justicia Bavi la Cámara del Crimen ayer el día de ayer consideró inconstitucional este proyecto y dijo que significa el completo desguace y desmantelamiento del fuero en este caso de la Cámara del Crimen dice que omite toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados que quedarán por completo privado de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes o sea terminan todas las causas y los desmantelan además del cumplimiento de la edad prevista constitucionalmente para que cada juez o jueza termine en su función en el cargo o la renuncia ahora te hago una pregunta si esto de Cristina de Google me quedé pensando porque yo elaboro si no será para prohibir Google en la Argentina y sería el sueño para todo para todo poder porque así autoritario así empezó así empezó en Venezuela en Venezuela prohíben prohíben algunos sitios son selectivos no todo internet pero algunos sitios específicos están prohibidos como el de Infobay no será la primer denuncia para empezar a prohibir sitios selectivos bueno en China están prohibidos un montón de sitios y tienen una escuela porque yo pienso a Cristina le han dicho de todo todos si y específicamente es con Google en este momento si si es raro no es cierto es cierto te quedaste pensando y ahora me haces pensar a mi en esa teoría porque yo digo me sonó que le moleste esto cuando se lo han dicho en televisión en todos lados vos decís que puede ser una estrategia para algo posterior para sacarnos internet no sé si internet pero por lo menos para restringirla no 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 empiezan así con el tema de la información y cada vez que aparezca después Cris en una cosa te cierran la página y mira quisieron ir por el papel de prensa no le resultó quisieron meter la ley de medios no le resultó quisieron quedarse con Clay están metiendo denuncias a periodistas por por todo tipo siguen hablando los periodistas o sea ojo eh si la estrategia está vos decís que nunca se dan por vencido no y siempre se agazapan como yo no le creo nada y creo que detrás hay dos operaciones más o sea si te entrego un juguete detrás hay algo no no me cierra nada lo hacen porque si es como ahora por ejemplo el arreglo de la deuda y el coronavirus es para tapar la impunidad de Cristina entonces digo le trae la denuncia a Google y yo como un boludo le daba la razón no habrá el empezar a silenciar páginas empezar a silenciar sitios empezar a coartar la libertad de expresión desde ahí también no se están hirviendo como a la rana no ya está ya estamos con el agua bueno seguí entonces bueno entonces esa fue la declaración que hizo la cámara del crimen y hoy va a exponer su titular el camarista Alberto Seijas en es uno de los oradores en el plenario de comisiones de la cámara alta que es donde se está discutiendo este proyecto de reforma y donde la oposición por supuesto que ya habló sobre su rechazo y le ofrece resistencia Eugenio Zaffaroni tenía tenía cita con esta cámara con esta comisión para dar su opinión y la postergó para más adelante así que está en plena discusión este proyecto de reforma judicial que para muchos de la oposición está hecha a la medida para la impunidad de los que están denunciados por corrupción particularmente Cristina Fernández de Kirchner bueno Pablo bueno la UTN repudió a Nicole Neumann por su actitud con la empleada desde la unión de trabajadores domésticos de Aspines repudieron a Nicole quien no solo puso en riesgo la salud de su trabajadora sino que en una situación abusiva de su necesidad le habría obligado a trabajar durante la cuarentena y de modo lindante con el trabajo esclavo te acordás del tema que contrajo coronavirus supuestamente la mucama ella también nunca vamos a saber quien fue primero porque sabemos que el virus el huevo la gallina el huevo la gallina y se hablan barbaridades de Nicole que las creo que es lo peor vamos a la tanda bueno muy bien Agustín Rodríguez civil comercial laboral concurso quiebra es mi abogado Agustín excelente 113-221-5819 113-221-5819 Agustín Rodríguez bueno este ahora lo que me extraña de los dos chupones que tenés si en la lucha es todo en la espalda no pero por qué en la espalda quién te agarró de atrás se los viste si tremendo que son ventosas que son ventosas acupuntura con ventosas serio si si querés les muestro ya total no 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 dejá no no Pablo no recién comí bueno decime mirá una noticia la verdad trágica y lamentable no es terrible si la verdad es terrible esto es tremendo si por supuesto que está documentado atención quiero hablarle al consejo deliberante de Santa Cruz es muy importante que el consejo deliberante de la ciudad de las ceras si que se juntaron a hacer un repudio a Blavi por el programa de Mirta de Legrand la mierda escuche el consejo deliberante ustedes que trabajan tan bien en Santa Cruz bueno una una futura mamá dio a luz en a dos a gemelos a dos bebitos en el baño del hospital las ceras no la quisieron atender en la guardia y los bebitos no no sobrevivieron murieron fue tremendo dice que nadie nadie le puede explicar es el día de hoy esto fue ayer nadie le puede explicar todos se lavaron las manos es lo que dice el papá hasta que mi señora no pudo aguantar más del dolor rompió bolsa en el baño del hospital lo estuvo en el inodoro es totalmente es trágica esta noticia dice que fue un un generalista que se hizo llamar ginecólogo que le dio falsas expectativas en toda esta situación de caos imagínate a ver el consejo deliberante de Santa Cruz por favor si se pueden reunir después del repudio Bavi no es tremendo si 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 queremos queremos repudiar al consejo deliberante de Santa Cruz y a las autoridades de sanidad de Santa Cruz tanto el papá más que nada y la mamá dieron vueltas por el hospital no pudieron dar una sola respuesta las fuentes según fuentes policiales que recabó es una noticia de InfoA no han todavía radicado la denuncia estimo que la familia lo va a hacer y el hospital La Cera se mantuvo en silencio no hizo ningún tipo de comunicado la verdad hijos de puta espero que alguno vaya preso por esto ahora están preocupados para ver quien mató al testaferro después van a ir por los dos chiquitos estos muertos en Santa Cruz están muy preocupados en defender la imagen de Cristina por lo que yo dije en el programa de Mirta ahora están deliberando eso se preocupan por esos temas están muy ocupados dos bebitos murieron dos bebitos por falta de atención está bien y ahí ¿sabes qué? como Claudia Ferro fue una desaparecida en democracia mujer de flores nadie la buscó nunca nadie la buscó nunca no se encontró el cadáver ni hueso ni ceniza impune desapareció como en la mejor época de Videla nadie la buscó desaparecía en democracia ¿qué dice la gente Mariano? ¿ahá tenemos info? sí bueno lo de Verónica Llinás esta noche ponelo en el programa de televisión y lo vamos a analizar a ver si Donda lo leyó lo vio o no lo vio los dos el de Lilita Carrió y el de Neumann para ver si hay discriminación o no porque cuando yo hago un chiste lo toma ¿no? entonces te meten denuncia la denuncia a ver si la podemos denunciar nosotros sí, sí te cuento Bavi que el streaming de la radio nos están viendo en este momento por rivadavia.com.ar más de 16.500 personas y en el canal de YouTube en vivo más de 4.600 personas un saludo a todos ellos igual calcular que hicieron hicieron en en mi programa ya te dije Edepadilla dijo cómo había tenido su hija en forma incorrecta sí y sin embargo los dos estaban sentados al lado de Néstor ahí no importan los hijos dónde son no, no, no las denuncias solamente son para los que están en la vereda enfrente de ellos nada más ellos son los dueños de la república son los dueños de la patria son los dueños del país de la verdad sí, la verdad y los que estamos enfrente somos hijos de puta gorilas misóginos xenófobos toda la mierda es la peor vos vas al zoológico y el peor bicho es mejor que uno que está enfrente sí, sí, es así porque ellos tienen la idea de que van a salvar la paz vamos a ver cómo termina bueno, ¿qué tenemos? sabés que hubo un cruce entre ciudad y nación por el tema de los pacientes del coronavirus ah, dijo algo Massa sí dice, el agua no cambia de gusto cuando pasa de General Paz que Massa con todo respeto el agua es incolora y sabora insípida claro no tiene gusto a nada digo, no, le digo como ejemplo que el agua no tiene que tener gusto de ninguno de los dos lados bueno ¿qué lo dijo? por Malena que está al frente de Aiza no, dijo es lo mismo que decir que el coronavirus llega a General Paz y cambia como que el agua cambia de gusto y el agua no tiene gusto digo, ponga otro ejemplo ¿sabés que el presidente había dicho en la inauguración de un hospital de la provincia de Buenos Aires que estaba muy bien esa inauguración y que iba a atender a los pacientes del PAMI que no se ¿dónde le pegó Macri? le pegó, no a la reta en donde dijo que vamos a tomar a todos los pacientes que no pueden atender en la ciudad de Buenos Aires como una primer señal y después te voy a contar por dónde viene la cosa y a eso le respondió Quirós Quirós dijo que que por supuesto que no que se priorizan a quienes tienen cobertura pública y que el PAMI es un organismo de la nación y que deriva a sus a sus enfermos como para que sean atendidos indistintamente tanto en Ciudad de Buenos Aires como en provincia ¿no? por supuesto dice estamos en una metrópoli todos se mueven de un lado al otro con sus familias y tienen coberturas cruzadas ¿a qué viene a esto? esto viene a un reto que le hizo Cristina a Alberto Fernández porque lo levantó mucho ¿cómo son los comentarios que dicen en el grupo íntimo del poder? ¿para qué lo levantás tanto a Horacio si el año que viene lo vamos a tener que enfrentar y mucho más en el 2023? yo hace lo que le dicen yo pregunto en cambio de estar haciendo campaña con las pilas de muertos del coronavirus y todo ¿no sería conveniente que empiecen a gobernar? si bueno no nada el coronavirus tapa todo no porque se van tirando no porque tenemos más muertos nosotros que ustedes menos muertos la culpa de Tino Horacio que estos hospitales atienden que no tienen la verdad que nada funciona está todo hecho mierda el Posadas por ejemplo donde estaba Sabatela que está procesado por eso está procesado porque utilizó recursos del hospital para pagar micros para ir a manifestaciones políticas afanó la guita del hospital Posadas para usar micro Sabatela que es otro de los grandes inventores de la sopereta berreta condena en suspenso que cuando le confirmen la condena no puede ser funcionario público como lo es ahora pero la van a confirmar ¿cuándo? de 2037 después que se muera Sabatela a dos horas le confirman la condena ¿qué dice la gente? bueno tenemos un mensaje que decía Rick dice soy Matías Ocampo de la provincia de San Juan tengo 17 años te quería comentar que me encanta el trabajo que están haciendo junto a Babi y lo sigo bastante en la radio y demás Babi siempre fue uno de mis referentes políticos y periodísticos junto a Lanata Leuco Majul entre otros y yo tengo en mente estudiar periodismo entre otras carreras que me gustan y quería preguntarte si usted que está en pleno contacto con él y ya que es un ídolo para mí ¿no me podría dar un enorme regalo y que me haga un saludito para mí Matías Ocampo que me encantaría y sería un gran honor una gran sorpresa acá sí Matías querido un gran abrazo ojalá que seas un excelente periodista no te dejes comprar nunca y andar siempre por la verdad para la gente que para eso trabajamos no trabajamos para los políticos trabajamos por el pueblo bueno tenemos más mensajes de la gente gracias Babi por ser nuestra voz yo repito tus enseñanzas como si fueran mías muy buen programa te sigo hace 20 años Leonardo de Merlo aguante Rivadavia muchas gracias Rivadavia 630 estamos por el medio no estamos de un lado ni del otro estamos del lado de la gente por eso no se testa todo el mundo no cazamos guita de ningún lado laburamos nos rompemos el culo vendemos publicidad tenemos la pasta linda así que a todos los taxistas colectiveros camioneros la gente que anda por la calle las boutiques todo lo que pudieran abrir y usted en su casa que tiene la radio puesta para pasar la cuarentena somos la 630 la radio que va a ser dentro de 6 meses la más escuchada de la Argentina hola babi felicitaciones a todos excelente la garra y no aflojen César de Caballito saludos a la mesa muy buenos los pases Guillermo de Rosario a la pequeña Chicago hola babi excelente programa soy encargado de edificio y me tuve que cambiar a Osecac porque Suter es malísima gracias a vos me di cuenta el por qué Santa María un desastre un abrazo Ezequiel de Avellaneda bueno pero te dan laburo ahora en algún canal de televisión hola gente linda ¿cómo están? bueno yo vine disfrutando de su compañía y desde luego escuchando verdades gracias por estar ahí soy Roberto de la Plata bueno hola babi equipo espero que lean mi mensaje soy Graciela de San Martín gracias por acompañarnos en la radio y en la TV sigan así bueno Pablo bueno hoy en NACFE ya se estrenó Natalia Natalia que es el documental de la gira que hizo en Moscú en 2016 Natalia Loreiro la verdad que con muchas repercusiones todavía no tengo los números pero sé que ya desde la noche claro la gente que trabaja aún no trabaja está todo el día en la casa ya espera a las 12 ya puede de madrugada gozo de ver películas en la madrugada cuando no tenés que cuando vuelvo del canal me quedo mirando hotel hasta las 3 de la mañana ah y después te levantás bien descansás sí porque acá gracias a Dios tengo un horario antes no porque me levantaba a las 7 de la mañana y estaba dormida pero ahora no tengo un horario elástico bueno así que ya desde anoche la gente está viendo en Netflix este documental la historia de quién de Natalia Loreiro la gira de Natalia Loreiro en Rusia sí no tampoco lo voy a ver no 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 te digo por la cantidad de gente que lo vio durante la noche la madrugada bueno que lo vean está bueno pero a mí ese tipo no me gusta te gusta ver más ficción me gustan las películas no y si miro por ejemplo en Netflix la gira de los Rolling Stones te de la gira de Elton John te de la gira de todos mirá si voy a ver la gira de Natalia Loreiro no está bien me encanta como ojo eh me encanta como actriz me encanta como cantante me encanta como todo me parece bárbara pero la verdad que no es mi estilo sí sabés que hoy a las 10 de la mañana se hizo el lanzamiento de un programa de asistencia otro plan más que abrió muy fuerte una polémica en la sociedad y es el de otorgar 8.500 pesos por mes a los jóvenes que se están recuperando de su adicción a las drogas bueno escúcheme Alberto vamos a una cosa consígame un laburo de Uber de noche porque ya le estoy dando todo el sueldo para que usted le pague a los atorrantes consígame uno de Uber porque yo a casa si yo no le compro a mi nieto un sachet de leche se muere de hambre queda el esqueleto estoy manteniéndole 80 familias de vagos 5.000 más 10.000 más 8.500 a los que dejaron la droga más 12.000 a los que van a entrar en la droga porque no me deje de romper los huevos de una vez por todas de hacer demagogia con la guita nuestra y ponga la suya meta la mano en el grilo y paguele usted déjeme hinchar las bolas con 8.500 mangos a los que están en el tema de la adicción déjeme hinchar las pelotas ponga lugares en el Muñiz en el Fernández que los atiendan los psiquiatras y nada de guita que vayan a laburar que vayan a hacer panqueque y lo ven a la esquina no rompan más las pelotas hágame el favor presidente no tenemos los que laburamos mire la cantidad de negocios que hay fundidos quebrados hechos mierda y usted le va a pagar a los que dejaron la droga lo va a premiar déjese de romper la bolita porque no matan a los narcotraficantes y se dejan de joder una vez por todas porque no agarran presos a los políticos que hacen campaña y después los va a felicitar y decirle que son los mejores gobernadores porque no se dejan de joder de mentirnos más de hacer demagogia berreta que van a llenar la plaza de exadictos expresos déjese de joder laburo un poco presidente para los que laburamos déjese de joder presidente déjese de joder de verdad la ley de fibrosis quística no la votaron porque no hay plata y le pagan lo que se falopeaban déjese de joder de hacer demagogia barata mire presidente dentro de un año y medio van a perder como perro porque el país entero está hinchado las pelotas de ustedes realmente te quiero agregar un comentario y lo digo con conocimiento de causa porque soy familiar directo directo de alguien que pasó por ser adicto de drogas meterle plata en el bolsillo a un adicto es para que vayan a comprar que cualquier familia es demagogia berreta pero es demagogia berreta primero le venden la droga dentro de la villa en la elección pasada le daban merca y marihuana para que vayan a votar y después le dan ocho mil guien de los bancos para hacer el premio ¿sabes cuánto hay que van y firman y se las toman y no hacen ningún curso y no pagan no hacen la ley de fibrosis quítica porque dicen que no hay plata? bueno el lanzamiento lo hizo Santiago Cafiero jefe de gabinete en el gran buenos aires en la fundación vientos de libertad es una casa comunitaria residencial para personas en situación de vulnerabilidad en la en general rodríguez provincia de buenos aires demagogia berreta se llama eso Santiago Cafiero es Santiago Tercero en línea de sucesión así es bueno muy bien Humboldt es la dirección de la Dorita y la pesca Dorita enfrente estamos organizando con Sebastián una gran paella gigante y un choripán enfrente en la calle para que la gente compre en la calle si no ¿quién lo mantiene? ahora le dan al que hace el curso para salir de la droga 8500 mangos y al pelotudo que pagó impuestos 20 años puso un negocio paga 200 lucas que alquilar mantiene 10 familias lo funden quedate en tu casa ahora ¿cuánto dura esto? porque esto ya no ya está yo sé que no le importa la plata si no los muertos el presidente bueno va a haber más muertos que con el coronavirus quebrado con los negocios presidente 1.300.000 chicos más desde diciembre a esta parte en la pobreza Bavi este plan dejó 1.300.000 chicos más en la pobreza este plan de encierro Bavi según la UBA 3 de cada 4 3 de cada 4 digo argentinos tienen malestar psicológico y el 10% va a tener un trastorno mental importante Pablo ayer Mirta perdón ayer Susana hizo un vivo con el Puma Rodríguez Susana desde Punta del Este una charla con el Puma Rodríguez entre las cosas que se hablaron más allá de que el Puma está mejorando su salud y todo eso es preguntándole cómo estaba Mirta porque Susana es una de las pocas si bien es accesible Mirta pero Susana tiene una relación más estrecha una comunicación más fluida le digo que está que está mejorando que está un poco triste mejorando no porque tengo una afección sino estar encerrada recordá que empezó el 10 de marzo ella antes de la en la noche voy a probar en el programa de televisión hoy a las 24 si Donda y Lewin están trabajando bien con un video de Verónica Lina a ver qué dicen a ver qué dicen de eso y luego voy a poner en la causa sí bueno que está mejorando que está un poco triste que este año ha sido un año feo para ella con la muerte de sus hermanos está muy triste fue muy a fin de año lo de Josecito de a poquito está saliendo de ese no quiero decir depresión pero de ese bajón no duelo duelo sí duelo tristeza sí resaltó que estaba haciendo hincapié en el reciente fallecimiento también de Goldi y bueno también contenido por los suyos que la familia no la puede ir a visitar mucho también se les murió Marcos también Marcos que lo quería mucho que le costó aceptarlo primero a Marcos pero después tuvo una muy buena relación que era un gran tipo bueno que se chatean sabemos que ambas divas utilizan muy bien el whatsapp sobre todo en parte de audio yo hablo todos los días con Susana todos los días se olvidó el barrio y dijo el otro día pobre hablé por eso me dice mira acá arriba del auto no es obligación pero la verdad se bajó del auto y se lo dejó en aguantar a mí me pasó mil veces de venir de la cochera acá una cuadra y media y cuando cruzo la avenida me acuerdo y vuelvo claro y pasa pasa a mí yo ayer me olvidé el permiso a mitad camino tengo que volver con un julepe querido le mando a María Sartori también un beso grande que es la la prima de Susana amiga mía de años de San Isidro Sartori como lo de ahí en el bajo como es el apellido de Susana el de el del marido el de la chica la hija Sarrabairuz Sarrabairuz María Sarrabairuz que escribe escribe que se cree que maneja el programa pero es muy amable mi hermana bueno que tenemos te cuento como una última noticia del programa continúan y se recrudecen los ataques de los mapuches en el sur en medio de las negociaciones con los mapuches al respecto de la toma de tierras prendieron fuego una cabaña y luego de los reclamos de los vecinos por una ola de ataques y destrozos que responsabilizaron a esta comunidad mapuche como propio le prendieron fuego la cabaña en que trabaja el titular de la cristalina que es como se llama esta propiedad sabés que hay hay una mesa de diálogo y hay hay mucha hay mucho temor en el sur porque le están quitando denuncias que había por usurpación de tierras que le habían hecho a los mapuches desde el ministerio de ambiente que lo lo dirige Juan Cabandié favoreciendo favoreciendo el darle estas tierras a los mapuches matan gente como un matrimonio que lo quemaron dentro de la casa no pasa nada con Maldonado reabrimos la causa bueno es un lugar que voy es obligatorio en la calle no hay mucha gente sin barbijo pero en los negocios si es obligatorio si están porque diciendo eso porque yo me olvidé del barbijo pero di vuelta me había dado dos pasos y volví a buscar el auto ay que gente te pido toda no pero pará 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 no perdón a ver le digo a ustedes todos giles de espectáculo quien tiene la declaración de Susana pero giles del espectáculo quien subió a su instagram que se olvidó del barbijo ella la culpa nuestra no no la culpa nuestra eso se llama honestidad yo también podría me olvidé el barbijo y listo metió la pata hasta el pongo y la culpa nuestra yo ponen el cogote y alguien te dice nada con la distancia social a lo que yo voy que no soy ella sola subió el videíto chupón raro o sea nos dio de comer a los periodistas si tenés chupones raros no es que lo filmó una cámara indiscreta y eso no no todo bien con Susana con la Azula tiene que ser como una hermana de María Sarraba para decirme estúpido pelotudo te hiciste de Alberto pelotudo ella tiene un comité peronista en la casa como es un comité peronista el de María Sarraba soy amigo del novio de ahora de la pareja de ahora de Mercedes mi amigo Joe Miranda a mí también me llama siempre se perdió todos los contactos ayer me pide contacto si usted tiene a goya debe estar en el fondo de la goya no me parece hemos tenido una relación estrecha un verano un verano en la costa atlántica bueno para negro oro ¿cómo te va? hola buen día buen día ¿cómo está mi amor? bien querido no dormiste tú vas a las dos de la mañana contestando mensajes la puta madre que te parió era una despedida a un amigo que se va cuando un amigo se va me empezaron a escribir a escribir dónde cuándo por qué que volvés no haces el programa hago el programa igual que si lo hubieras en el libro nunca el programa va a dejar de salir al aire a ver si lo entienden de una vez no sale igual lo que pasa es que está sin cholas pero está como yo y yo le dije al negro ¿cómo hay que hacer los trámites? es bueno tener una residencia uruguaya o de Miami algún lugar porque con esta gente nunca sabés qué pasa la verdad que no sabés qué pasa un día llegás a la aduana y no salís y no salís sí, sí pero bueno ya está todo dispuesto hoy estamos en Radio Rivadavia mañana vamos a estar en Rivadavia el lunes en Rivadavia así que no pasa nada sigue el negro en Rivadavia cambio de estudio nada más cambio de estudio sigue el negro en Rivadavia exactamente vos bien todo bien todo bien sin pegarle hoy o no alguien alguien sin pegarle no ahí me quedaron dos pero se me fue el tiempo le pego mañana temprano está noche si podés mirá en A24 un monólogo de Verónica Linnat donde se tira el código penal encima quiero ver si responde Donda o si responde Le Guin Verónica Linnat es talentosísima la amo sí son dos cosas distintas lo que dice del talento porque no es lo mismo esconderte detrás de un personaje cómico para decir la barbaridad que dice que porque las estás diciendo y porque estás además discriminando a dos puntas adelantame ¿estás jugador o en contra de la ruta romana? ¿y quién? ¿yo? no Verónica ah no tengo idea ah no no habla de la verdad habla de la gente humilde de Nicole Newman de todos los resentimientos y la verdad que ofende mucho vamos a escucharlo por ahí no por ahí es para Donda es una humorada y para Le Guin es compañera sí entonces para ellos tienen una justicia y para los de enfrente de otra hoy por ejemplo yo me escudo detrás de un personaje que invento yo que se llama Pirulín y de Pirulín dice barbaridades exactamente exactamente sí entonces viste lo que le hicieron si es más lejos a ese que hace volvés es Pablo Montaña no ¿quién fue el que sonó? yo no tampoco no no esto es como un pedo que se con música se encapó a alguno sí escúchame era huérfano hoy a Real por ejemplo lo castigaron sí y la verdad que no me gusta aunque yo no me lo banco a Real sí son antecedentes que van quedando mañana vos vas a decir vos oro les habla el negro oro y te llega cosas y se sintieron los de África ofendidos porque dijiste el negro oro y ya estupideces no que manejen estupideces no me rompe la bola porque los principios de conato censura sí 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 y acordate que Infobae no entra en Venezuela sí sí lo sé ahora se quejó Cristina de Whatsapp a lo mejor van a prohibir de Google van a prohibir algunas cosas de Google entonces ya me está jodiendo un poquito esto pero Google a ver si me equivoco lo voy a llamar a talabán para que explique bien de todas maneras pero Google es un servidor que es muy rápido es efectivísimo y todo lo demás que hace una especie de relevamiento de lo que se dice de mí de lo que se dice de vos y eso lo pone como título después desarrollan qué fuiste qué no fuiste fuiste senador diputado intendente desarrollan la noticia pero el título era ese en verdad sí pero es lo que más dice la gente bueno esto es como cuando pones el mejor de la Argentina parece no es culpa mía no es culpa tuya es un algoritmo hola negro cómo estás es un algoritmo que usa Google que cuando uno tuitea o publica algo lo va asimilando recopilando y va poniendo las búsquedas de ese nombre te lo tira como primer objeto de encuentro de esa búsqueda por eso hiciste lo que se llaman las alertas de Google que vos podés tener yo mi teléfono de hecho tengo tengo amigos tengo a Daniel Haddad tengo al Babi tengo a Feynman cada vez que se renuncia la palabra Feynman me aparece una alerta exactamente una alerta de ellos de Daniel o de lo que sea igual no sé qué podrá hacer con el juicio pero espero que nos marque un precedente no creo que Google esté temblando no puedo dormir Juan Google dice que se tomó dos Valium y me dijo la señora dice ay este Google este Google caminó toda la noche y le dije a Google ¿quién te manda a meterte en estos quilombos? Google justamente sí justamente y bueno pero lo que pasa es que a veces este no quiero hablar para no ofender pero Google refleja una parte de lo que muchos piensan no todos como Wikipedia Wikipedia pone lo que se le da de gana vos podés hablar con la gente de Wikipedia y decir mira sacá eso que pusiste que es una pelotudez y en verdad lo hacen lo sacan claro pero bueno es como lo dice él es un algoritmo que cada vez que dicen González Oro pimba le aparece a Google le aparece a Wikipedia y todo lo demás cómo se te cae la sota pimba pimba sí dice González Oro y pluf cataplum exactamente y no así pum pum ¿acaso? ahora sí claro ahora vos negro pensá que si a este chico Rodrigo Luciches el que hace con eso que se caga era movilero no eso en radio dice hace muchos años lo conocemos toda la vida como Facundo Pastor pero digo si a ellos si ese sketch que hace se lo censuran se acaba el humor porque no hay más humor en la radio ni en la tele negrito no no por eso hay que acudiarse hasta hacer humor en verdad porque todo el mundo te pone yo publico en Instagram algunas boludeces algunas serias y empiezan claro porque vos sos de los proyectos Fernández pero para un poco la agresión la gente está muy agresiva al pedo bueno yo dije yo dije que si metían en cana a Dietrich y a Marcos Peña me parecía maravilloso inculpable y segundo para demostrar que hay justicia porque si va preso Dietrich y Marcos Peña porque son culpables y es culpable Cristina y diría también Cristina va a los amarillos le estás pegando a Dietrich y a Marcos Peña pero chicos paren un poco hermanos estos no son uno o el otro es la cantidad de argentinos cagados de hambre humillados llorando y comprobar psicológicos que hay en la calle si pero que aparte a ver estar procesado no significa ser culpable claro es culpable cuando hay sentencia firme cuando ya apelaste a casación ahí si bueno ahí se te decreta culpable dan una pena y se acabó la historia ahora está procesado nada más bueno pero digo procesados en la República Argentina pero pensá que si con la urgencia que procesaron a estos dos muchachos procesaran a todos los delincuentes porque además me da muchas gracias porque mientras procesan a estos dos está de Vido en la casa está de Lía que dijo que por el coronavirus ya se curó y sigue en la casa hoy salió Núñez Garmona ah mira y tiene un doble conforme en la sentencia este Vudú y está en la casa vos sabés que yo a Núñez Garmona no lo conozco no sé quién es obviamente nunca lo vi en mi vida no tengo trato con él pero está en Ezeiza este te contesto en Ezeiza como no piensan las resoluciones que toman meten a aquellos condenados por delitos de lesa humanidad que son gente de 85 años para arriba todos contagiados metieron a 11 a 11 de delincuentes que habían cometido obviamente delitos de lesa humanidad que tienen que estar presos sí ahora nos llevan en Ezeiza donde hay gente de 60 años 58 62 años que también aparte de estar presos aparte de tener algunos condenan otros estar procesados son seres humanos se los meten al lado en un pabellón que no es demasiado grande tuvieron que empezar a llevárselo porque iban a empezar a contagiar al resto al resto este algunos no contenían el fínteres y está comprobado está comprobado que la materia fiscal transmite el coronavirus sacaron a 5 primero a 2 después están sacándolos porque se equivocaron pero nadie salió a decir la ministra de justicia no se olvida si señores no se equivocamos nos vamos a trasladar hay pánico en Ezeiza en un pabellón donde hay gente donde estaba Vudú por ejemplo ahí estaba Vudú y que se pueden contagiar digo yo uno que está ahí que me peguen un tiro si me quieren matar pero que no me vayan matando de a poco ¿se entiende lo que digo? si se entiende también entiendo que el conurbano donde no hay gente que se quedó con el país se contagia el coronavirus porque no tienen pared y también no hay hospitales y también entiendo que mucha gente que pagamos impuestos nos contagiemos el coronavirus si pero yo no le puedo meter en tu casa porque es un amigo a un tipo contaminado que tiene 90 años no pero te estoy diciendo que por un lado está este señor cerigliano y Vudú y compañía y por otro lado está el pobre tipo que tiene 3 generaciones de pobre y en la matanza que le han robado los caños le han robado las chapas le han robado las paredes le han robado todo sistemáticamente y también se contagia o sea te digo que el tema es preocupante más bien lo que preocupa es que no paran de afanar ahora ha aparecido creo que en Santa Cruz concejales que cobraron el IFE de los concejales de Salta que cobraron el IFE que no les corresponde porque son funcionarios del Estado fueron elegidos por la gente por el voto uno solo tuvo la dignidad de renunciar los demás están agarrados al sillón hay un intendente que le llama Río Rojo Río Colorado como de Salta que dijo ¿sabes por qué cobramos el IFE en mi familia y yo? dice por el ladrón de Macri sos un hijo de puta sos un hijo de puta y todavía sigue como intendente y va a seguir hasta aquí la Cámara de Diputados de Salta no intervenga ese municipio tiene que intervenir pero están más preocupados mira hoy una señora parió en Santa Cruz y se murieron los mellizos en un hospital en un baño porque no la atendieron y la Cámara y el Consejo Deliberante de Santa Cruz el otro día hizo un petitorio para nombrarme no grato no grato no un repudio a Babi por lo que dijo de Cristina mientras tengas pelotudos que se junten para repudiar al Babi y no para ir a los hospitales a ver si la gente está bien atendida y si tienen cabezas son un chiste la verdad negro te da razón bien haces ayer te lo dije me duele como amigo pero te felicito como argentino que te cruces el charco hasta que pase toda esta ola de impunidad de porquería de basura no estoy renunciando a mi nacionalidad argentina no estoy dejando ser argentino me voy a otro estudio a hacer radio y cuando todo pase voy a volver obviamente yo extraño mi casa mis cosas tengo mis libros mi música tengo todo lo que yo los lechongos a lo largo de mi vida los lechongos los lechongos que queda la parrilla vacía no se van a la recubriada a la recubriada todos los voy a van en suelo contaminado ahí los voy a cuidar yo están todos bien protegidos cuidamelos cuidamelos chicos escucha una cosa escucha una cosa hay un problema me gustaría que lo sigas a la tarde si lo vieron a cuasimorro viste que vive en la camioneta frente al garage si, si está con la goma desinflada la camioneta vive ahí y se va a lavar a la canilla del garage no a la mañana se va a higienizar con la toalla hay un video que pasa en sleep y se va a higienizar no si pero te cuento algo peor falta una bicicleta no y él del garage y él no está en la camioneta y lo vieron corriendo con la bicicleta al hombro por arenales derecho en un sleep no ¿sabés algo de él? no, no sé nada de él lo último que supe que fue a comprarse porque él no se baña ahí en la cochera como decís vos pero se va a la calle de Florida a la Franco inglesa y compra la colonia de la Franco el frasco grande ese que tenía el olor casi a lavandina ¿te acordás? sí bueno y se baña con eso también escúchame tiene unas hojotas violetas ¿se las regalaste vos? sí te las traje en Hawái porque el otro día lo agarraban unos pibes que escuché que decían no me peguen que soy un viejo ¿viste que duerme un muchacho en la esquina le estaba robando una botella de Ginebra y le empezaron a pegar todos los muchachos y lo tiraron al piso y lo pateaban y le decían no me peguen que soy un viejo pero se le escapaba un testículo por el slip y tenía unas hojotas violetas te voy a mandar el video mandamelo por favor y cuando el policía se las quiso sacar dice escúchame mierda ¿a quién le robaste las hojotas? me la dio el negro oro me la dio el negro oro sí sí se las traje de viaje ah ok listo no no viste porque hay que darle una mano porque está en un estado de decrepitud sí viste ya de ahí no te levantas más o sea que todos los días me llaman y me dicen bueno esta noche esta tarde a tarde o noche vamos a tu casa allí te vemos tomamos un café y tenemos unas cosas que charlar para el año que viene este ya no le doy pelota ¿quién? porque no tiene ni para Nasta ni para el pase pero no mentira si la cameta está toda rota en la esquina en modelo 84 85 la lustra con una vainilla está hecha mierda tirada y le reclinó los asientos y duerme ahí un olor a culo a pucho fuma dentro ay Dios y el otro día bueno no te quiero contar porque el otro día pasó algo horrible asqueroso ahí arriba y con dos pibes de la esquina no 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 después te cuento pero pobre cuasimorro la verdad ¿cómo ha caído en caída alguien? ¿cómo le soltaron la mano? ¿cómo le soltaron la mano cuando nacimos un cuasimorro poderoso sí temeaba arriba del edificio no se atendía el teléfono ¿vos quién sos? y se redujo a esta porquería humana te podés sellar montaña muchas gracias estamos hablando babido muchas gracias no no pero yo lo padecí no pero lo que pasa es que él lo tiene para su historia dice una vez hablé con oro y babi lo va a poner deja la grabación dice yo estuve en esa charla yo estuve en esa charla fui testigo bueno negrito ¿de qué vas a hablar hoy? hoy tengo a Leo Baraglia en la vida misma un personaje interesante como actor no conozco el ser humano no tengo la menor idea por eso hay buena en la entrevista porque descubrimos quién es Baraglia hijo de quien es etcétera y después tengo que dedicarme a algo que tratamos el día de ayer que es los concejales los intendentes que están cobrando el IFE lo voy a anunciar con nombre y apellido a todos a todos bueno porque me parece que el que el que el que el que el que el que la está pasando por el orto que no tiene para comer que no puede pagar el gas que no cobre el IFE porque está al trazado que no cobran la asignación universal por hijo necesita urgente el IFE y se lo están llevando los concejales son las mangas de cuatro mil puntos y ahora le van a dar ocho mil quinientos mangos al que hace el curso para volver de la droga y el pibe que estudia que labura no tiene para sube listo ¿qué te pasó? está inicio ya está escuchame es verdad que donde vos vivís en San Isidro no hay más rayas blancas en la calle están chocando